Hace más de 400 años, Claude Gele inventó bajo riguroso secreto el auténtico hojaldre francés. Basándose en técnicas pictóricas, trabajó la masa con diferentes laminados y con una constante superposición de capas, dejándola reposar y reposar durante largas horas. Con harinas seleccionadas, mantequillas de alta calidad, cereales, chocolate de habas de cacao y huevos camperos. Este 2013, el secreto será tuyo. Ahora, mediante un proceso único, pionero en Europa, Frida ha trabajado para conseguir los mejores productos prefermentados de mantequilla y pone en tus manos el secreto que cambió el mundo de la bollería francesa. Croissant bienes. Un croissant de hojaldrado francés, elaborado al estilo Claude Gele con los ingredientes más premium. Croissant parís hotelero, el pequeño placer de hojaldrado único y dulce sabor a mantequilla, ideal para acompañar. Croissant bienes cereales, el sabor que mejor te sienta, elaborado y cubierto con semillas y cereales seleccionados. Croissant bienes choco, un dulce capricho de hojaldrado incomparable, relleno de crema de cacao y cubierto de virutas de chocolate. Frisee, la atractiva trenza de masa danesa, rellena de crema y exquisitas pepitas de chocolate. Y sobre todo, no lo olvides, la clave para garantizar el perfecto hojaldrado y sabor en todos estos productos es respetar los tiempos de descongelación y cocción. Y además, con los expositores especiales y los trucos de presentación del panadero, ninguno de tus clientes podrá resistirse.